¡Qué calor! Esto es un infierno. Yo no aguanto más, de verdad que no aguanto más. ¡Ay! Oye, oye, no hagas eso. ¡Qué susto me has dado! ¡Oh, lo siento mucho! No quería asustarte, pero es que este calor va a acabar con todos nosotros. ¡Ay, qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Y qué rica! ¡Y qué fresquita! ¡Qué calor! ¡Tengo que buscar un sitio donde pueda! ¡Pueda descansar! ¡Oh! Ahí veo una flor que todavía no se ha abierto. Ahí dentro se debe estar muy fresquito. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién entra aquí? Por lo menos se llama. ¿Qué modales son esos? No sabía que estuviera desocupada. Tú también buscas un sitio fresquito, ¿verdad, Maya? Sí. Nosotros llegamos primero, así que tendrás que buscarte otra flor. Sí, buscando y la encontrarás. Sí, lo comprendo. Iré a ver si encuentro algún otro sitio. ¿Por qué no te fijas por dónde vas? Es que no tienes ojos. Eso puedo decirte yo a ti, tonto. La culpa es tuya. Yo venía tranquilamente y tú me has tirado esa cosa encima. Yo voy por donde me parece, ¿sabes? Eso es muy normal en ti. Mira, si lo que tú quieres es pelea, la vas a encontrar. A mí no me empujas. Que no te empuje, vas a ver. ¡Alto! ¡Alto! ¡No se peleen! Todo es por culpa del calor. Eso nos pone a todos muy irritables. ¡Curt, demuestra un poco de sentido a todos! Todos sufrimos el calor, pero no tenemos que pelearnos por eso. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¿Qué es lo que pasa? Por lo visto, la situación es caótica. Así que ahora mismo los quiero a todos fuera de aquí. ¡Ustedes váyanse por ahí! ¡Ustedes por este lado! ¡No tan despacio! ¡Vaya más rápido, amigo! Sí, sí, pero es que pesa mucho. ¡Ah! pero que ocurre más llamas como si estuviera sonámbula debe ser por el calor estoy medio dormida y lo peor es que en la pradera todo el mundo ha empezado a pelearse si eso es normal cuando hace tanto calor todo el mundo se vuelve muy irritable el que uno le rodea a otro también es culpa de calor no lo sé es posible maya es que no sabéis lo que ha pasado una libélula ha robado tu queso mira ahí la tienes huyendo así que ya puedes despedirte de tu queso ¿se lleva mi queso? ¡Eh tú! ¡Mi queso! ¡Mi delicioso queso! ¡Devuélveme mi queso! ¡No te puedes llevar mi queso! ¡Déjalo que hay! ¡Te prometo que te daré un trocito! ¡Pero no te puedes llevar todo mi quesito! ¡No puedes! ¡No puedes! no puedo creer que me haya quedado sin mi rico queso ¡No puedo creerlo! ¿Por qué no se fija por dónde va Grandullón? me gustaría saber por qué todas estas cosas tienen que ocurrirle siempre precisamente a Alejandro el Grande ¡Maya yo te quiero! ¡Maya! 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 ¡Maya!